hola amigos y muy bienvenidos al canal después de ver una charla TED de Greg Gage sobre los potenciales de acción en células vegetales ya no pude pensar en otra cosa más que repetir esos experimentos e investigar un poco sobre los mismos bueno también he intentado transmitirle a ustedes el germen de la curiosidad con el trailer hoy vamos a hacer un experimento muy muy interesante que nos cambiará el modo de ver los vegetales no se vayan que ya empezamos antes de hacer el experimento y para que entiendan mejor les voy a explicar qué son los potenciales de acción en los animales estos potenciales son conocidos desde hace muchísimo tiempo los electrocardiogramas electroencefalogramas electromiogramas nos muestran gráficamente estos potenciales en realidad son señales eléctricas que comunican mensajes para que ocurra una acción las células en el interior dentro de su membrana están cargadas negativamente con respecto al exterior y bueno cuando se estimulan esa membrana permite el ingreso masivo de iones sodio y eso despolariza la célula generando el potencial de acción que bueno tiene más o menos esta forma que ven en este momento las células nerviosas y musculares son capaces de generar estos pulsos eléctricos bueno este por ejemplo es un rudimentario electrocardiograma hecho con el mismo equipo que usaremos en el experimento de en esos picos bueno son los potenciales de acción de mi corazón de las células de mi corazón hoy vamos a visualizar el potencial de acción de un vegetal no es una planta cualquiera es una planta que evolucionó modificando sus hojas para atrapar insectos ya que tuvo que desarrollarse en un medio con muy pocos nutrientes y fue mutando hasta convertirse en lo que el propio darwin calificó de una de las más maravillosas plantas del planeta se llama comúnmente venus atrapamoscas el experimento también puede hacerse con mimosa sensitiva o pública pero bueno en este momento acá en mi lugar en mi pueblo es invierno y a mimosa no le gusta el frío así que bueno en verano veré de hacer otros experimentos con ella y con otras plantas que pedí por ahora haremos los experimentos con la venus bueno sus hojas como ven son verdaderas trampas para atrapar insectos y babosas el nombre científico es dionaea musípula esta planta es capaz de movimientos muy veloces comparado con otros vegetales cuyos movimientos son mucho más lentos no es que no los tengan solo que son más lentos por ejemplo el girasol las damas de noche y otras que lentamente giran sus hojas hacia la luz la velus no es difícil de conseguir tampoco son tan caras si tienen interés en conseguirla pueden dejarme los en los comentarios yo les voy a decir donde la compré en la ciudad de córdoba tengo dos de estas esta está perfectamente activa y esperando pacientemente comerse alguna presa no sabe lo que le espera la voy a molestar bastante pobre ni un bocado va a echar al buche y esta otra esta otra es un bebé todavía no está activa las trampas de este vegetal tienen unos pelos sensibles son los que bueno en este momento están marcados en el círculo rojo y esos son capaces de generar los potenciales de acción si escucharon bien lo mismo que una célula nerviosa o una célula muscular solo que bueno estos potenciales de acción son un poco más prolongados duran bastante más tiempo porque utilizan un mecanismo diferente a las células nerviosas o musculares de los animales estos potenciales pueden propagarse a distancia para que se produzca una acción en los animales por ejemplo un potencial de acción desencadena una contracción de un músculo en el caso bueno de esta planta ella no tiene músculos pero por otro mecanismo reacciona cerrando su trampa como veremos en el experimento si tocamos con un palillo plástico uno de estos pelos sensibles del interior de las trampas y con un sencillo equipo electrónico podremos ver el potencial de acción del que les he hablado bien hagamos la prueba entonces después en otro vídeo voy a explicar con detalle los elementos necesarios para repetir el experimento en casa como ven también hay un poquito de ruido en la señal ya vamos a tratar de ir mejorando eso sin embargo al tocar uno de los pelos se generó un potencial que es muy muy visible fíjense qué altura que tiene se generó electricidad sin embargo la trampa ven que no se cerró y vamos más allá esta planta sabe contar sí señor sabe matemáticas no estoy exagerando y no sólo eso sabe cronometrar el tiempo la trampa sólo se va a cerrar en caso de que toquemos los pelos sensibles por dos veces seguidas como les dije cuenta y sólo si se toca el pelo dos veces con un lapso de tiempo corto menos de 20 segundos entre los dos estímulos recién ahí se cerrará bueno ahora voy a hacer la prueba generando dos potenciales de acción seguida y vamos a ver lo que les comenté recién هذا y a a a y a a a la trampa se cierra es increíble no increíble bueno no ha cerrado del todo la trampa esta pero bueno supongo que es por el estrés que le he causado a esta pobre venus hace va hace varios días que estoy haciéndole pruebas usando siempre esta misma trampa y bueno ella tarda dos o tres días en abrirse nuevamente la trampa además tiene un número limitado de veces no es que se va a abrir y cerrar ilimitadamente son tres o cuatro veces y después la hojita modificada se seca en otro vídeo le voy a dar de comer algún churrasco o algo así la ven en acción bueno en el próximo vídeo les contaré cómo hacer ustedes mismos el experimento y qué equipo necesita me tiene fascinado esto las plantas en efecto sienten y actúan en consecuencia además como les dije tienen un grado de inteligencia cuentan cronometran activa movimientos de defensa más adelante les hablaré del cerebro entre comillas de los vegetales las células que mandan bueno pueden dejarme sus inquietudes y preguntas en los comentarios que trataré de responderlas en los próximos vídeos y basta de masticar brócolis ahora ya saben si son veganos todavía le quedan los minerales bueno poner el like y compartir por favor si no estás suscrito a hacerlo ahora aplicando en el logo donde indica la flecha no te olvides de picar la campanita para la notificación bueno quiero agradecer especialmente a álex de tuto electro quien está colaborando activamente con estos experimentos si no fuera por él no podría haberlos hecho vamos a hacer un colaborativo donde él va a profundizar más en el tema del equipo y los códigos necesarios para estos experimentos vamos ahora con la trivia bueno por fin mi perro casó una mosca no esta vez acertaron muchísimos era una taba es un hueso que se saca de las patas de las vacas los dos primeros en acertar fueron ricardo bianco y facundo cánido y el primer comentario fue de jesús muñoz garcía les mando un muy muy afectuoso saludo a los tres y muchísimas gracias por participar hoy además quiero saludar a un pequeño juntamugre de san francisco de córdoba lugar donde yo nací parece que los oriundos de ahí tenemos esta enfermedad de desarmar cosas se llama liam y es este carita de atorrante tiene sólo cinco añitos y ya destripó un lavarropas que futuro por dios te mando un beso muy muy grande de liam y muchísimas gracias por tus palabras también yo te quiero mucho bueno el juego de hoy es decir de qué se trata este aparato recuerden que si quieren participar con objetos raros que tengan en sus casas pueden mandarme las fotos o los vídeos a mi cuenta de face o al correo que figura en el canal donde dice más información recuerden que deben ser fotos propias no vale sacar de internet igual les estaré muy agradecidos y colaboran con las traducciones y subtítulos gracias por ver el vídeo y hasta la semana que viene dios mediante gracias por ver el vídeo